El pinche morro, no sé, un pinche morrillo, pero le voy a dar en toda su madre, güey, en donde lo gane lo voy a matar, y lo voy a agarrar, y el pinche morro, hijo de su puta madre, no vale verga, me lo voy a coger. ¡Suscríbete al canal!